Soy independiente, Amparo Cerón, le responde a Petro tras ser excluida de Eterna para fiscal. La exfiscal rompió su silencio, se declaró indignada y ratificó que para ella la justicia es sinónimo de imparcialidad. Negó ser fiscal de bolsillo del exfiscal Néstor Humberto Martínez. Pasado más de un mes desde que se conoció que el gobierno de Gustavo Petro excluyó su nombre de las tres postuladas ante la Corte Suprema de Justicia para ser la próxima fiscal, Amparo Cerón Oqueda rompió su silencio y en una entrevista no solo se declaró indignada por la determinación del mandatario, sino que reivindicó su independencia y dejó entrever que esa postura de no recibir órdenes desde la Casa de Nariño influyó para no ser considerada en el cargo. Ante todo, soy independiente y para mí la justicia es sinónimo de imparcialidad. No soy petrista, ni uribista, ni santista, nada. Mi tiempo lo dediqué totalmente a administrar justicia, aseguró la exfiscal. Celebre por sus investigaciones en casos como la parapolítica Odebrecht, en diálogo con la revista Semana. Según Cerón, fue Augusto Rodríguez, hoy director de la Unidad Nacional de Protección y exmilitante del M-19, quien la contactó inicialmente para comentarle que Petro estaba barajando su nombre para la terna parafiscal. Sin embargo, asegura que informes periodísticos en los que la relacionaban como fiscal de bolsillo del exfiscal Néstor Humberto Martínez llevaron a la Casa de Nariño a pedirle que se retirara de la postulación. Pierdo mi buen nombre, mi honra, jamás me fiscal de bolsillo de ningún fiscal. El 30 de agosto por la mañana recibí una llamada del doctor Augusto Rodríguez. No la contesté en ese momento. La devolví y me dijo, doctora, la llamábamos con el señor presidente para solicitarle que renuncie a la terna, porque los ataques de los periodistas han sido muy sostenidos y lo perjudican. Yo le contesté, no voy a renunciar porque lo que dijeron esos periodistas es mentira, es falso, dijo. De acuerdo con Cerón, se terminó enterando de la exclusión por los medios y aunque pidió una cita para aclarar el asunto, no fue atendida en Casa de Nariño. Merezco un poco de respeto, soy mujer y se me debió avisar que me iban a sacar de la terna. ¿Por qué Petro tuvo en cuenta mi nombre para incluirme en una terna y por qué decidió sacarme? No más. Lo único que quiero es que mi buen nombre y mi honra es la de mi familia y la de mis amigos. Adicionalmente, frente a las investigaciones por Odebrecht, la exfiscal corroboró que la multinacional hizo aportes tanto a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos como de Óscar Iván Zuluaga. En eso fuimos absolutamente claros cuando se dispuso compulsar copias contra ambas campañas en el Consejo Nacional Electoral. En el tema de Santos se hizo ante la comisión de acusación. Entenderá que mi labor llega hasta allí por orden constitucional y legal, agregó. A penales de septiembre, Petro envió una nueva terna en la que la hoja de vida de Cerón quedó excluida para darle paso a la postulación de Luz Adriana Camargo. Las dos juristas que quedaron de la terna anterior son Ángela María Buitrago Ruiz y Amelia Pérez Parra. Cerón salió de la fiscalía con la llegada a la dirección de Francisco Barbosa. En su defensa, la mujer insistió en que le quitaron el caso de Odebrecht e insistió en que bajo su gestión se condenaron a algunos pesos pesados de la política, como el ex senador Otto Gula, el ex viceministro Gabriel García Morales y el expresidente de Corte Colombiana José Rías Mel.